Entre frondosas montañas existe un lugar que rompe todas las barreras. Yape presenta Llamay, los más yaperos. Nosotros somos fieles a nuestras tradiciones, pero también nos hemos modernizado, ¿ah? Como yo, que hace años vendo los cuyes más gorditos de la zona. No ca yapean el coicunata que hay piden dispa. Cuando los turistas me yapean, al toque salimos a hacer un full day. Los lameños nunca nos rendimos. Por eso, a pesar que los bancos y los cajeros están lejos, igual movemos nuestra platita. Y para darle una mano, no solo le yapeamos a Don Quispe para que compre los adobes para su bodega, sino que además lo ayudamos a techarla. Porque para eso existe yape. Para que todo el Perú sea un poquito más como Llamay. Un lugar que nos demuestra que si nos damos la mano y un yapeo, siempre podremos salir adelante. Por un Perú sin barreras, yape.